Hola, estimados televidentes, bienvenidos a una entrega más de Noticias B. Soy Sonia Santiago y de inmediato comenzamos con la ronda informativa. Un enfrentamiento entre efectivos de la Guardia Nacional del Pueblo de El Vigía con dos ciudadanos dejó como resultado a uno de ellos fallecido. El hecho se registró este martes en horas de la mañana en la urbanización Buenos Aires. Adela Lozada nos amplía la información. De acuerdo a la información en el sitio, el enfrentamiento se originó a las 10.30 de la mañana en la avenida principal de la urbanización Buenos Aires, cuando presuntamente dos ciudadanos atracaron a una joven de 21 años de edad y a una ciudadana de 45 años quienes se desplazaban por la parada del ciclo básico de El Vigía, despojándolas de sus teléfonos celulares. Para el momento pasaban por el sitio funcionarios de la Guardia Nacional del Pueblo, destacados en el municipio de Alberto Adriani, quienes al percatarse del hecho intentaron detener a los sujetos que pretendían huir en una moto la cual fue tomada por personas de la comunidad y la prendieron en llamas. Según versiones extraoficiales, los sujetos respondieron con disparos a los efectivos militares a quienes les tocó repelar la acción, cayendo mal herido uno en el lugar, mientras que el otro emprendió la huida hacia el complejo deportivo Carlos Sumaya, en donde finalmente fue aprehendido por los funcionarios castrenses. Inmediatamente solicitaron apoyo al Comando Policial Nº 8, así como al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Subdelegación El Vigía, quienes trasladaron en una unidad de ese organismo hasta el máximo centro de salud de El Vigía a los heridos. Los involucrados fueron identificados como Ramón Ernesto Vázquez, de 33 años de edad, y Cleymer Hernán Santander Molina, de 21 años, y ambos residían en la urbanización Buenos Aires. A Santander Molina, quien se desempeñaba como mototaxista, le diagnosticaron una herida por arma de fuego con orificio de entrada sin salida y con fractura del fémur derecho. Este falleció a las 2 y 30 de la tarde en el Hospital Vigiense. Entre tanto, Ramón Vázquez fue capturado en el Complejo Deportivo Carlos Maya e ingresó al hospital con una herida por arma de fuego con orificio sin salida en la rodilla izquierda y se encuentra en observación médica bajo custodia por los efectivos militares. En el enfrentamiento, funcionarios incautaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con cuatro cartuchos, tres percutidos, por lo que el herido y la evidencia fueron puestos a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público. Para Noticias B, Adela Lozada.